Cada carta que escribo, te mando mi querer, recuerda lo que digo, siempre te querré. Guárdalas hasta que vuelva a casa y lee mi postdata, yo te quiero a ti. Sí, yo regresaré muy pronto a casa, aquí va mi postdata, yo te quiero a ti. Sí, cada carta que escribo, te mando mi querer, recuerda lo que digo, siempre te querré. Guárdalas hasta que vuelva a casa y lee mi postdata, yo te quiero a ti. Sí, cada carta que escribo, te mando mi querer, recuerda lo que digo, siempre te querré. Yo regresaré muy pronto a casa, aquí va mi postdata, yo te quiero a ti. Sí, 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 solo a ti.